Bien, bueno, un poco comentarte que la facultad desde el momento que entramos en el aislamiento tomó, digamos, como una de sus líneas de acción el tratar de indagar con su grupo de investigadores en qué sentido podíamos estar aportando algo de la institución a la sociedad y al contexto, digamos, que se podía llegar a venir, digamos, con el COVID-19. En ese sentido, se conformó un grupo de docentes que también participaron graduados y en una primera experiencia se participó de una convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología en donde se presentó una idea proyecto de un sistema de telemedicina que buscaba de alguna manera aportar en la gestión del avance del virus y también tratar de aportar en el posible estudio de la evolución del virus. Diego, la dinámica con la que se propaga el virus del COVID-19 entre toda la población hace, genera, demanda que se implementen nuevos sistemas, nuevas metodologías para justamente paliar la propagación de este virus. Contanos un poquitito vos como uno de los creadores del hardware que implementó la Facultad de Ingeniería de qué se trata. Yo, básicamente, como bien decía, participé un poco en la creación del equipo en sí, para que la gente entienda un poco más. Básicamente, consiste en un equipo que se le entrega al paciente que está derivado tanto en su domicilio como en el centro de aislamiento. Se le entregaría, digamos, este equipo. Y este equipo tiene la capacidad de medir tres variables fundamentales, que son temperatura, el nivel de oxígeno en sangre y el ritmo cardíaco. Una vez que el equipo se preconfigura con los horarios de medición que el profesional de la salud considere necesario, este equipo le alerta al paciente en qué momento debe tomarse la medición y el paciente, bueno, sigue una serie de pasos que es bastante sencillo de utilizar. Digamos, básicamente, te va indicando, bueno, póngase un sensor, realice la medición. Y una vez que la medición se realiza, esos datos son enviados a un sistema de gestión web para, digamos, para que el profesional de la salud esté al tanto del estado del paciente. Básicamente, es el funcionamiento del equipo. A partir de esa experiencia, de la idea de proyecto, es importante remarcar que salió con menciones, digamos, la idea de proyecto que se presentó. Y a partir de ahí se consideró de la institución que tenía un valor agregado para llevar esta idea, digamos, a algo concreto. Y en ese sentido, bueno, se puso a trabajar el grupo de investigadores con estos graduados y hoy en día estamos, digamos, teniendo un producto que es comercializable, que es un producto que puede ser utilizable, digamos, ya en el contexto del COVID-19. Ya de más de 100 días que llevamos de aislamiento social preventivo y obligatorio, nos hemos visto antes justamente la necesidad de nuevos desafíos, de nuevas iniciativas, de nuevas tecnologías al servicio de la medicina. ¿La telemedicina en este sentido ha llegado para quedarse? Sí, yo creo que, bueno, justamente la telemedicina es una evolución que tiene, digamos, que ha venido teniendo sus avances. Hoy en día, bueno, lamentablemente, por ahí en este contexto, digamos, de situación de pandemia, digamos, hemos podido indagar o caminar en ese sentido de esa línea científica, digamos, que sí, en otras partes del mundo ya ha tenido, digamos, algunos andares. Y, bueno, creo que sí, es una línea de trabajo en donde tiene su futuro. Pablo, vos también, como otros de los creadores del hardware que implementó la Facultad de Ingeniería, contanos un poquitito acerca del uso y de los destinatarios posibles que tiene este equipo. Bien. Como comentó Diego hace un momento, digamos, un poco lo que ocurre es con nosotros con el equipito, se toma la medición de los parámetros que mide, que son temperatura, oxígeno en sangre y pulsaciones, y esta información va a parar un sistema de gestión que lo va almacenando. Y luego esa información la va a mostrar de tres maneras distintas. Para las clínicas u hospitales o alguna institución de la salud, va a mostrar un listado de los pacientes que han atendido y después va el profesional de la salud va a poder acceder al paciente y ver un historial de la evolución del parámetro en sí. Después, para el gobierno provincial, municipal o alguna instancia de toma de decisiones como puede ser el COE, puede ver no solo, digamos, la evolución global de la enfermedad, sino también algún otro parámetro que pueda resultar de interés, como es el caso de camas ocupadas o disponibles, ya sea a nivel provincial, municipal o de un centro de aislamiento, por ejemplo. Y por último, para el caso de los investigadores y científicos que deseen o que necesiten estudiar el comportamiento de la enfermedad, se pueden bajar, digamos, pueden descargar la información almacenada por pacientes, por parámetros y correlacionar un parámetro con otro y buscar similitudes o diferencias. De esa manera, por ejemplo, estudiando cómo se comporta un paciente que terminó en estado crítico, con otros pacientes se podría llegar a predecir, ¿está bien?, si van a terminar o no en estado crítico. ¿Es una huella este emprendimiento como para así afianzar el sistema de la educación pública con lo que es en este caso la pandemia del COVID-19? Sí, es importante resaltar eso que vos recién mencionabas, digamos, por ahí la institución siempre uno cuando ve la universidad la ve en el rol solamente de formadores, de formar, digamos, a sus graduados. Creo que en este sentido también es para remarcar, digamos, una evolución en ese sentido que se ha tomado últimamente desde la universidad en pensar no solamente la universidad como una institución que forma, sino una universidad que también puede aportar en la generación de empleos. Y en ese sentido también a esta idea, a este grupo, lo hemos trabajado en ese concepto de lo que la universidad en aquel momento ha generado hace un año atrás un paraguas de lo que se le llaman los spin-offs, o más vulgarmente si uno lo quiere denominar, lo que son las incubadoras de empresas. De tal manera de poder acompañar estos emprendimientos, desarrollos tecnológicos desde su base con el objetivo de que se pueda terminar transformando en una pequeña pyme de desarrollo tecnológico en el mercado, digamos, de Río Cuarto de la zona. Esperamos de que nunca sea necesario que se llegue a utilizar, pero la idea es que ya está disponible, el sistema ya es funcional, por supuesto que puede seguir evolucionando y se puede mejorar, sí, claro, totalmente, pero ya está funcional. La decisión de qué sensores usar, cómo usar, los qué mostrar, obviamente la hemos consultado con profesionales de la salud, pero también es adaptable a cualquier necesidad extra o modificación que pueda llegar a surgir, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!